Si eres poema, estaré en cada verso Quiero ser la razón de que cambie Por el camino que te va a dar un reto Yo quiero ser el fuego de tu reto Que tus miedo a usar Que tus chamas de chiste Que tus apelos Que tus han estado se sienten Y que tus llevas a dar un reto Y que tus amargadas Y que tus amargadas